Como los imaginaban, no son como yo creía Otra que grabé, dice así Por eso traen los cuatro rosas a mis manos Otra que grabé, de esta manera Yo le di mi cariño sincero De frente a mi alma, de mi corazón, de la pena Yo me estaré muriendo Hoy vivo sin cariño y sin su amor A que ustedes quieran, cual quieran, a que ustedes quieran, eh Díjense Del corazón de Roberto Niño para todos ustedes Díjense Roberto Niño Díjense Los caminos de Navidad no son como yo pensaba Como los imaginaban Los caminos de Navidad no son como yo pensaba Los caminos de Navidad no son como yo pensaba Los caminos de Navidad no son como yo pensaba Díjense Los caminos de Navidad no son como yo pensaba Gracias por ver el video